Por cuarto año consecutivo, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, encabezó la celebración del Día de Reyes con 3.000 niñas y niños de escasos recursos en el municipio de San Martín Texmelucan, a quienes hizo llegar un presente que les llenó de alegría e ilusión. En este sentido, Alonso de Moreno Valle informó que en el marco de esta celebración, el Sistema Estatal DIF entregará 70.000 juguetes a infantes en situación de vulnerabilidad de 51 municipios de la entidad, con lo que se cumple la encomienda de que todos los menores poblanos disfruten la alegría del Día de Reyes. Desde el día de ayer empezamos a entregar juguetes en todo el estado, son 70.000 juguetes que vamos a entregar que son, aunque son juguetes sencillos, son juguetes que les traemos con mucho cariño, juguetes que sin duda traerán una sonrisa a sus casas porque hay muchos niños que se portaron muy bien y los Reyes Magos les trajeron muchos regalos anoche, pero luego no todos los niños se portaron tan bien o los Reyes Magos no pudieron llegar a sus casas y no queremos que ningún niño se quede sin un juguete, sin un regalo especial para este día que es 6 de enero. Con información especial, puntual TV.